¡Suscríbete al canal! Con una temperatura promedio alrededor de los 10 grados en algunos lugares hasta los 11 grados, otros lugares un poquito más baja, 9, o sea entre 9 y 11 grados ha estado oscilando la temperatura y así se va a mantener los próximos días y además en la tarde temperaturas bastante cálidas hasta los 27, 28 grados. Vamos a ver que tenemos la imagen del satélite. Llega alguna humedad del Pacífico muy leve formada por nubes que no provocan precipitación, que están más bien son cristales de hielo que llegan aquí a la región pero que no produce precipitación alguna y tampoco nubla mucho el cielo. Se va a mantener en un estatus de muy poca nubosidad aquí en nuestra área. Y en lo que respecta a la zona metropolitana, hoy a las 7 de la mañana se estaba viendo este panorama. Hay algo de nubosidad en el ambiente, en el cielo, pero vemos aquí en esta zona horizontalmente también que se acumula algún contaminante, por lo tanto en este momento y a las 7 de la mañana la calidad del aire estaba como regular en algunos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. En lo que respecta a la zona metropolitana, hoy en la tarde 27 grados como promedio, sube la temperatura bastante 9, 10 grados en el amanecer de mañana con muy poca nubosidad. Lagos de Moreno con 27 y 7, en lo que respecta a Colotrán 28 en la tarde, 7 en el amanecer y para Ciudad Guzmán 28 por la tarde, 8 mañana temprano. En Puerto Vallarta, 28 grados la temperatura por la tarde, 19 en el amanecer, bastante soleado. En Los Ángeles, 87 grados Fahrenheit la temperatura, bastante elevada hoy en la tarde, pero vamos a ir viendo cómo desciende a lo largo de la semana allá en Los Ángeles, 58 en el amanecer. Los próximos tres días, como el tiempo está muy estable aquí en la zona metropolitana, solamente la temperatura va a variar muy poco, 27, 28 grados por la tarde, alrededor de los 10 grados en el amanecer. Y en Los Ángeles, como les comentaba, la temperatura empieza a bajar algo, 85 todavía mañana, todavía mañana con algo de calor, 59 en el amanecer, pero para el miércoles baja drásticamente a los 75 grados por la tarde, 57 en el amanecer. Y el jueves todavía un poco más frío, 67 grados en la tarde, 50 en el amanecer. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. La Señal de Todos.